y aquí está amigos y ya no más amigos qué hermosura a caray no sorprendido es el campanario amigos miren estas molduras de cantera sí pero miren amigos sí sí es de ahí este es el piso este templo tiene aproximadamente ya pasadito de 100 años y es un templo para gente pequeña o sea ellos decían que había una comunidad o una tribu cercana mucha gente que ha visto duendes por ejemplo hay muchas fincas muy antiguas aquí es un pantano es un pantano es un pantano imagina encontrarte a las afueras de un pueblo y toparte con un templo que parece salido de un cuento pero no es cualquier tema es un templo diminuto tal vez el más pequeño del mundo lo más curioso es que se dice que este lugar pertenece a la gente pequeña como si fuera sacado de la película de gulip si quieres descubrir más sobre este misterioso lugar te invito a que vivas la aventura conmigo hola qué tal cómo estás espero que te encuentres bien donde quiera que me estés mirando te saluda jose y bienvenido un capítulo más de mundo perdido mx amigos hoy nos encontramos en el agua de moreno jalisco y hoy venimos a visitar el templo más pequeño del mundo amigos así considerado ya que este templito pareciera ser sacado de una película de miniatura una película de enanos como el mundo de gulliver así que amigos esperen esta gran aventura y pues hoy nos espera un gran día la verdad siento que a veces ya ahorita siento que estoy perdido nos está perdiendo el chui estamos ya perdidos por varios rato amigos andamos buscando la zona porque no se acuerda y bueno no vengo solo vengo acompañado del buen amigo y guía chui hola qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo y pues hoy tenemos una aventura para checar el efectivamente el que es considerado el templo más pequeño de del mundo y pues esperen a ver qué sale de este de esta aventura canal mi chui es el venga blog venga el blog cuentan en youtube hoy amigos ya está y también viene acompañándonos nuestro buen amigo que no puede faltar alfredo paez paez explora ya saben ahí se da una vueltita por mi canal me suelta en un comentario vengo del canal del jose sabes para saber que en verdad nos están viendo y que nos están escuchando claro que sí amigos vayan y dense una vueltita a los canales amigos para que vean su contenido y con más que nada de estar apoyando nos va pues bueno miren aquí vamos manejando vamos despacito pero no me dicen que vamos despacito por eso voy grabando y bueno amigos quédense a ver este vídeo bueno amigos aquí ya nos vamos adentrando y vamos viendo mucho saltamonte ya tengo mucho tiempo que no miraba este tipo de saltamontes por donde quiera miren nada más que bonito muchas flores la verdad esto parece en un paraíso bonito la verdad que hermosura mariposas saltamontes flores algo bello algo bello amigos y la verdad amigos pues se dice que ese templo mide menos de un metro lo cual pues da el nombre al templo más pequeño del mundo porque es como si hubiéramos bien un templo normal como lo que solemos ver de cantera antiguos con la misma arquitectura amigos bampanario puertas y ventanas pero en pequeño miniatura amigos la verdad muy sorprendente y por eso mismo quise venir a conocerlo y para que ustedes lo puedan conocer amigos se dice hay dos versiones en este en este templo amigos no sé cuál les digo la verídica y la fantasiosa amigos vamos a empezar con la fantasiosa ya que dice dice que este templo pues data de la gente pequeña del de las personas enanas como el mundo de guliver parecido se dice que este templo lo utilizaron los la gente pequeña que aquí hay duendes enanos se podrá decir y se utilizó ellos lo utilizaron amigos para adorar a sus a su dios y la verídica que me voy más por esa en el tiempo de los cristeros amigos saben que pues estaba prohibido adorar a las iglesias estar en las iglesias y pues que hicieron estos amigos por bajos recursos y no tener cómo hacer un templo grande donde adorar a dios y para no llamar mucho la atención hicieron este templo pequeño amigos este templo pequeño para poder seguir haciendo sus misas su centro de reunión y es ahí donde inicia todo amigos este templo data más de 100 años se tiene en cuenta no sé exactamente la fecha pero a lo que se sabe es eso amigos así que pues miren ya vamos aquí sobre los senderitos y pues vamos buscando ese lugar muchos santamontes estamos viendo y muchas piedras bonitas y pues ahorita vamos a preguntarle al buen chui va para más seguro amigos hay demasiadas arañas aquí hay demasiadas demasiadas arañas si esas arañas sean aquí otra y otra este sean si piquen o no piquen pero hay demasiadas este templo no sólo una rareza por su tamaño sino que está lleno de leyendas que han pasado de generación en generación se dice que aquellos que lo visitan pueden sentir una presencia mágica así como si estuvieran entrando a otro mundo los habitantes locales cuentan historias sobre la gente pequeños seres que habitan en el lugar de tiempos inmemoriales muchachos tienen miedo y van adelante adiós estamos buscando el lugar amigo porque el chui se lo olvidó y ya estamos perdidos perdidos estamos perdidos amigos ahora sí es un mundo perdido amerita el mundo perdido claro que sí porque estamos perdidos porque estamos perdidos y ya graba y ahora le ya si está el cable, no lo has mirado? bueno amigos ya están viendo cómo está el acceso, algo dificultoso si brincas? si? si para arriba si lo alcanzas, si lo alcanzas? y esto también no se puede ir? mira y aquí ya está la subida aquí ya puedo brincar, ah pues tienes tenis aquí ya no voy a brincar de aquí me brinco para allá es un pantano es un pantano miren amigos un pantano un pantano real amigos es un pantano miren una rama por ahí una piedra a ver miren amigos es un pantano, puede ver que es como tierra si tu brincas uno dirá pasas rápido pero miren jejeje que obo eh? no, de siempre vista si pensabas que era terracería eh? caemos caemos bueno amigos aquí al parecer había una ruina aquí podemos ver unos era un pilar pero aquí cayó podemos ver el adobe ya todo húmedo aquí podemos ver los ladrillos de adobe aquí hay una barda al parecer aquí como que había una casita o algo parecido verdad? pero ya no queda nada miren miren ya viene aguado el adobe wow a ver si no nos hundimos porque estas zonas son pantanosas de hecho si todas estas zonas pantanosas pensábamos que iba a estar fácil el acceso pero ahorita por la naturaleza pues nadie puede con la naturaleza verdad? hay arañas hay mucho animalito y pues tenemos que estar viendo camino verdad Chuy? así es de hecho ellos me comentaban que cuánto hacíamos de de dejar el vehículo a donde estaba el templo y le dije pues como unos una media hora más o menos pero ahorita nos está dificultando tanto que hay tanta hierba tanta maleza sobre todo las arañas las telarañas están las quitando todo que nos está dando más más trabajo más trabajo exactamente llegar yo creo que bajamos por aquí si por aquí si es que está muy si amigos pues con la naturaleza no se puede la verdad aquí estamos siguiendo nada más el camino de las vacas que puede ser que está más limpio porque abajo allá está el pantano y esta parte también está pantanosa pero aquí sigue el camino más más firme es un poquito más firme que abajo y a los lados ¿se vamos por allá o qué? ya no se ve tan pantanosa a ver carale a ver carale bueno amigos aquí nos vamos topando lo que viene siendo una finca una finca de adobe ya antigua y pues en total abandono ahí está ahí está dice chui que estamos cerca de llegar a esta capillita si está difícil encontrarla aparte que está en miniatura pues se imaginan entre toda esta maleza encontrar esa miniatura de templito pues sí está canijo ahí está un forastero un forastero aquí está el lavadero amigos parece ser un lavaderito de cemento concreto y ladrillos no me parece ni nada hay que meternos por ahí vamos a explorar la casita amigos tiene herrería no es tan antigua la herrería mira la herrería no es antigua no es antigua la herrería esta es la entrada aquí podemos ver lo que viene siendo el las barras de adobe las barras de adobe caray vamos con eso me sale ahí encima eh pues prácticamente están en ruinas ya las barras están cayendo a ver órale por la mochila se puede abrir más hay que darle con cuidado ahí no ni le muevan o sea yo cae no le muevan aquí hay una botella amigos miren de agua las solteras bocinas bocinas sillas cucharas esta barra colapsó ya hay unos sillones de un carro se siente bofo abajo sogas un estéreo sillones antiguos y se puede ser un cuartito pero pues ya se está cayendo amigos también ya esto puede ser aluminio fósforo de aluminio pastillas un estéreo de casete de los viejitos zapatos una chamarra de piel mira para el invierno esos pantalones antiguos de los de antes wow una cobija ahora ya le movemos entre palito aquí podemos encontrar amigos un documento de algo una viborita por ahí que nos salga a veces suelen pasar así que uno mueve las cosas y se encuentran cosas dice huechoco abajo de los huevos un cajón pero no hay nada del cajón nomás un zapato mira estos pantalones de los viejitos playeras hay más ropa por ahí me voy con el palo porque a veces puede ver que haya una víbora o algo y cállate nada nada una ropa antigua todo derrumbado hay un retrato no se mira ningún retrato por ahí no hay nada amigos hay un cuarto ya que está cerrado ya viste la como se ve la cúpula como esta la cúpula y si la mire parece como si fuera un tipo hornito en un horno no pareciera por la forma parece un tragaludo no puede ser horno sabes que estoy pensando que esto lo querían reconstruir porque aquí están los estos de los castillos le metieron castillo si podemos ver amigos esto lo está haciendo alguno del bañil alguien que lo quiera coser ya puso aquí las tablas para meter el colado viene siendo las alas un refuerzo así es ahí están las alas de esos residentes la están reconstruyendo alguien pero le estaban pero pues vieron como que no porque eso ya se está cayendo también el techo la cúpula ya se está cayendo están tumbando el enjarre más bien apenas están empezando ese enjarre lo tumbaron ese se tumba y vuelven a enjarrar alguien está tratando de reconstruir esta casita amigos pero no sé si valga la pena la verdad está muy viejita esto era haciendo tardar aquí ya no tiene refuerzo eso se va a venir aquí abajo eso se viene abajo tarde o temprano acá está otro cuartito acá están otros cuartitos que ya cayeron también acá está otro amigo miren caisillas ahí está un asador aquí aquí hay un asador un asador como que le usan de día en el campo esta propiedad debe ser de alguna persona se la han de haber heredado y pues ha querido a lo mejor reconstruirla nuevamente pero se vienen aquí a hacer sus carnes asadas verdad no amigos andamos algo perdidos pero ya retomamos la ruta ya checamos bien checamos los puntos y si andábamos alejándonos pero ya está para este lado amigos ya vamos a llegar va el chui nos perdió jajaja ya chis ya cambió ya cambió si es que se pierde se pierde no se mira muy bien pero ya ahorita vamos a tener que usar este pedacito la verdad está muy difícil no tan fácil la encuentran ni más porque pues es mini amigos esto es la miniatura el templo más pequeño del mundo pues se imaginan el mundo es muy grande para un templo pues se imaginan amigos como que si es algo difícil no? y más ahorita en esas condiciones climáticas de la naturaleza ah caray me dio el olor a guano pues bueno amigos al parecer de un largo recorrido y perdernos por varios ratito al parecer ya estamos cerca verdad mi chui? aquí ya podemos ver unas ruinas que están aquí ahí está una y aquí está la otra amigos son casitas y estoy emocionado la verdad ya quiero conocer ese templo sinceramente estoy ansioso que he esperado mucho tiempo ah 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 aquí está amigos eh wow no 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 chulada amigos chulada lo pintaron chulada lo pintaron chul o que? no así está mira no más amigos que hermosura ah caray no sorprendido eh cuando lo íbamos a encontrar no? se creen que íbamos a encontrar ese templito amigos miren nada más miren nada más o sea que sorprendente la verdad que chulada wow una casa para los altamontes prácticamente estamos viendo un templo un templo normal pero en pequeño aquí vamos a ver la arquitectura amigos vamos a ir paso por paso y pues miren pues bueno amigos aquí chul nos va a contar un poquito y narrar un poquito más de historia de este templito ya ven que él tiene más experiencia y él conoce este lugar más va hola amigos pues bienvenidos a esta aventura hemos llegado a lo que es el templo aunque batallamos mucho para llegar aquí pues valió la pena cada cada pérdida cada segundo que dimos este templo amigos la historia que tiene se cuenta que en el tiempo de la guerra cristera los cristeros huían del gobierno y aquí atrás a las espaldas tenemos el cerro de la mesa redonda el cual era un refugio para toda esa gente que huía del gobierno de la guerra cristera entonces ellos tenían prohibido manifestar su fe frente al pueblo por eso eran persiguidos y ellos para manifestar su fe su creencia hacia dios a lo que ellos creían hicieron este templecito como no había recursos para terminar un templo como tal una capilla y aparte tenían que ser discretos con sus creencias pues hicieron este templo se puede decir que un templo miniatura para dar como un mensaje para todos los feligreses que que lo seguían en su comunidad entonces este templo tiene aproximadamente ya pasadito de 100 años y se fijan puede dar un paneo está oculto entre toda esta maleza la cual pues básicamente es muy difícil de encontrarlo y más si no sabes por dónde es incluso nosotros batallamos bastante y sabiendo la ruta que teníamos tenemos obviamente algunas cosas como referencia pero a causa de esta maleza pues no pudimos este introducirnos como como hubiéramos querido por eso es la historia de este templecito todavía mucha gente local y gente que lo ha conocido en revistas en noticias de aquí del de la comunidad de Lagos de Moreno este como lo ven así pequeño le han dado la creencia de que es un templo para gente pequeña o sea ellos decían que había una comunidad o una tribu aquí cercana que era de gente pequeña y ellos venían aquí a pues no sé a orar a su dios esa era la creencia popular lo cual se dice que pues no tiene tanto de verdad una fantasía se puede decir algo ficticio que la gente se creó también para atraer a la misma gente o sea los mismos curiosos que quieran visitar el mismo templo pero lo más cercano a la realidad es eso de la de la guerra cristera fue como un monumento que ellos hicieron para alabar a dios en ese tiempo y también vimos como otra historia de que decían que este templo que aquí había duendes y todo eso tú que eres de aquí de la localidad de Lagos de Moreno tú que nos dices al respecto de eso que es verdad que es mentira tú has visto algo sobrenatural o algo extraordinario en este sitio pues en realidad no se dice que pues aquí en todos estos terrenos que están muy aislados de la civilización pues son terrenos que se cree de mucha gente que ha visto duendes por ejemplo hay muchas fincas muy antiguas aquí lo cual se puede decir que permanece en entidades muy arriesgadas a las mismas y mucha gente por eso tiene la creencia de que este templecito había sido creado para duendes o gente muy pequeña lo cual es la creencia popular de aquí de las cercanías y precisamente este templecito está a las faldas de la mesa aquí delatito tenemos un río que es el mentado río Lagos que pasa desde el centro de Lagos de Moreno y se viene hasta acá y da desemboca hasta San Juan Aguas negras es el río que sale mucho en Google cuando ponen Lagos de Moreno que uno se ve como un puente y se ve como un templo ese río llega hasta acá es el río más característico que tenemos aquí en la ciudad que cruza toda la ciudad básicamente y como pueden ver este templecito tenía en su tiempo una campana aquí tenemos la base de la campana aquí también lo más lo que la tuvo entonces esta era la base de la campana exactamente y si aquí se mueve como que era el tiqui 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 así el movimiento estas cupulitas que tenemos aquí que las vemos desde acá arriba como decía nuestro amigo Alfredo desde la periférica de aquí y de arriba como ver un templo por dentro están se alcanzan a ver unas coñitas por dentro a lo mejor ya metieron la cámara y ya lo pueden divisar en el vídeo pero si están hechas si ahí se alcanzó a mirar se alcanzó una a mirar las cupulitas si se alcanzó una vez desde ladrillo muchos van a coincidir conmigo a este templo para que si era como templo moderno tenemos unas fotografías que nos indiquen a ver como es esto que es una representación de que? si es una representación del templo de aquí de Lagos de Moreno de la parroquia es parecido? si es parecido yo me imagino que tenía una, dos, tres tres niveles se imaginan que bonito se había visto si imagínate desgraciadamente no hay y ahí están las demás partes ahí están tiradas ahí están los demás bloquecitos todos estos bloquecitos miren si estos son un templo normal pero en pequeño aquí vamos a ver la arquitectura amigos vamos a ir paso por paso y pues miren de cantera completamente de cantera wow que hermosura su aquí está el firme supuestamente el piso el piso viene siendo de piedritas con piedras ahora vamos a irnos por la arquitectura amigos a parecer esto viene siendo el campanario este es el campanario amigos miren dicen que aquí iba otra parte otra parte de la torre la torre del templito pero cayó se dice que por las vacas que venían aquí o personas tal vez se acercaban y pues dañaron la estructura pero podemos ver la cantera amigos los detalles de un templo pues grande miren estos detallitos aquí está la parte donde está la campana miren todas las entradas aquí están cuatro puntos los muros estos amigos miren los tallados los grabados en la cantera todo completamente lo que tiene un templo miren nada más esta la fachada la parte de afuera miren estos diseñitos este pilarcito aquí miren estas molduras de cantera parecían rameados cosas de rama rameado aquí parece ya se cayó un pilar que estaba este aquí aquí ya no está ya no lo tiene aquí tiene una ventana otro grabado aquí los grabados aquí está otro pilarcito y wow este triángulo valió la pena y pues miren amigos aquí esta parte aquí está un huequito y aquí está otro y esta es la entrada amigos miren vamos a meternos al templito a ver si no me chingan las hormigas que hay hormigas aquí y miren ay caray casi me descarado no, no, no no, no no es de ahí pues pero la moví y le vino la araña ay esto se te cae me cae la cabeza aparenten las hormigas aquí déjame quito porque sí esto no es de ahí o sí pero miren amigos sí, sí es de ahí esa es de ahí esta es la parte del techo ah sí miren aquí estoy amigos aquí estoy esta es una ventana no para allá no se que haiga no se cansa a mirar la cámara no se se cansa a captar lo que hay ahí otra puerta y miren este es el templo vamos a checar el piso amigos este es el piso el piso miren es el piso amigos déjame prender la luz además que está descargada la lámpara te aviso que si se cansa a mirar ay dios mirad las protectoras de este lugar vamos a darle por este lado amigos y pues miren amigos wow otra ventanita vamos a entrar a esta puertita que está aquí está lateral están unos arcos y vamos a darle el piso amigos miren se caigan por ahí más miren nada más wow 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 el piso amigos para haberlo hecho es que detallazo mucha paciencia para hacer esto amigos wow miren nada más que hermosura que hermosura esta es la parte del techo las cúpulas hasta las cúpulas amigos se dice que fue de la gente pequeña aquí amigos ustedes que creen ustedes son los expertos recuerden que sus comentarios son importantes para nosotros y no sé cómo se miró por dentro lo que se mira amigos miren nada más esta es la capilla el templo más pequeño del mundo yo quedé fascinado la verdad no sé ustedes pero yo siento que sí valió la pena estas perdidas que nos dimos aquí y pues wow qué sorprendente todo el detalle que está hecho aquí en este templito amigos la verdad una obra arquitectónica muy muy impresionante wow qué bonito eh qué bonito chingón sorprendente aquí podemos ver el piso amigos que viene siendo la entrada principal su piso de de piedras amigos qué tal muchachos cómo quedaron a ver este templito impresionado yo le digo a Chuy que pensaba que era más pequeño pero pues no un poquito más grande de los videos que habíamos visto yo también lo creo pequeño está sorprendente pues cada detallito que tiene todo el tiempo que se tomaron para para ponerlo para acomodarlo incluso o sea como las cúpulas que tienen todos los templos cuando las ves de vista aérea que todos los templos los tienen la verdad me hubiera gustado conocerlo con todo Alfredo y las torrecitas que dicen que tenía si así es impresionante con las torrecitas se haya visto sorprendente la verdad amigo yo también quedé fascinado eh como dice Alfredo se imaginan que tuviera sus torres todavía haya sido algo fantástico verlo completo pero pues entiende ya tiene más de 100 años de antigüedad este templito y espero permanezca por más tiempo y pues la verdad como decía un primero que quede así escondido antes de que lo miren las personas vagas y vengan y dañen este lugar porque poco a poco se ha ido perdiendo verdad no sé si por los animales o personas porque vienen varias personas hay personas que sí cuidan esos lugares y personas que no verdad pero quedé fascinado un templo pequeño yo pensé que estaba más pequeñito pero la verdad está muy bonito y pues guau yo quedé fascinado espero ustedes también y pues vamos a seguirle abajo el tamaño de la iglesia como podemos ver es casi como vamos a poner el metro me llega aquí a mitad de la cintura a mitad de la cintura y pues es lo que quería que miraran nada más y pues amigos llegan a visitar estos lugares tratar de cuidarlos porque la verdad pues queda poco de ellos miren aquí como vimos ya ya comentamos ya se cayeron las torres y pues esperemos y se conserven por más tiempo más de cien años lo que lleva esta esta arquitectura y pues bueno esperemos y se conserve por muchos años más así que pues vamos a seguirle bueno amigos esto sería todo el día de hoy espero les haya gustado esta aventura del mini templo el templo más pequeño del mundo la verdad a mí me encantó espero que a ti también espero lo hayas disfrutado y pues en esta ocasión venimos tres cuatro contigo recuerdas que eres parte de esta aventura y así que mi amigo amiga recuerda estar al pendiente del canal que cada semana estamos subiendo contenido recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos así que pues bueno nos despedimos del buen amigo Alfredo del buen amigo Chuy que fue el guía que anda asustado de que está brincando Chuy gracias por la por el recorrido a mi Chuy hay una cosa está asustado agua 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 que pasa Chuy le traes el palo es mi chuy es muy chuy chuy tus redes sociales que venga el blog en youtube venga el blog en youtube amigos para que se echen una vuelta va y pues bueno nos despedimos nuestro buen amigo Alfredo Paiz el país explora para que se echen una vuelta un comentario vengo del canal del Jose vengo porque nos recomendaste mandaste, y ahí también recuerden suscribirse con el José antes de llegar conmigo, ahí estamos amigos, nos vemos hasta la próxima, bye bye, antes que nada te invito a suscribirte a mi canal, es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos, aquí encontrarás más de 200 videos similares de que acabas de ver, muchas gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video